VEUS CC, desde 1919, con Paco Polit. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de VEUS FC, en esta nueva etapa, nueva temporada, el centenario quedó atrás, ahora estamos haciendo programas un poquito diferentes en los que seguimos hablando del Valencia como cada semana, pero obviamente sin esa excusa ya tan sentimental, tan histórica de los 100 años de historia del Valencia. Ahora hablamos más de otros temas, pero seguimos con nuestra idea desde el principio de hablar del club, de la cultura del club y por eso el nombre de VEUS FC. Os recuerdo que como cada semana podéis disfrutar de este contenido cada miércoles, un nuevo episodio a través de plazaradio.es, por supuesto a través de todos los servicios del podcast en el mundo mundial, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y también como no a través del 91.4 de la FM, aunque esta semana en el dial de Plaza Radio y Radio Sport no va a haber programa, porque el miércoles pues hay fútbol, hay un maravilloso Valencia-Getafe y lógicamente hay que escuchar la retransmisión. A petición popular, porque el pueblo, no sé si yo si es sabio o no, pero el pueblo tiene claro lo que quiere, hemos vuelto a invitar a tres personajes que se han creado ya una legión de fans significativa desde su primera intervención hace ahora un año y un mes aproximadamente, porque aquel primer programa fue en agosto de 2018, quién nos iba a imaginar que estábamos creando auténticos monstruos. Arroba Federico Memela, Julio Sánchez, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Seguimos sin recuperar la cuenta de Twitter original, eso ya lo has dado por sentado. No hay problema. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. ¿Ha sido un verano bueno para ti? Hombre, para mí al lado de estos señores pues ha sido un verano de mierda, ¿no? Al lado de un señor que le ha pillado un toro y al lado de otro que se ha ido dos semanas a vivir el sueño americano como un marajá, pues mi verano ha consistido en una semana en Oropesa, en un camping, donde lo más emocionante ha sido que una ola me ha volcado la colchoneta. O sea, al lado de estos señores un verano de mierda. Emociones fuertes, ¿no? Sí. Para el toro no le pasó nada, al toro, después de una acogida al señor Elías Lafuente, donelías, arrobaelíasvcf. Hola, Elías, muy buenas. Hola, Paco, buenas noches. ¿Podemos confirmar que el toro está bien? El toro yo creo que lo mataron esa misma tarde, como manda la tradición. Bueno, ¿puedes contarnos qué te pasó en un momento en el que todo Twitter Valencia estuvo muy pendiente de ti, de tu salud, de tu bienestar? Sí, 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 pues nada, eso, estaba en un encierro, en un pueblo albacete de la sierra, de la sierra de Alcaraz. Yo soy como diño, pero en la sierra. La sierra me confunde, llego ahí y me despisté un poquito y tuve una pequeña acogida. ¿Una pequeña acogida de cuántos puntos? 27 grapas llevaba. 27 grapas. Y cosido por dentro y eso, pero vamos. Hemos visto fotos que de verdad harían vomitar a más de uno de todos los internos de Elías, todo el muslo absolutamente desgarrado. Luego los jugadores se quejan, ¿eh? Los jugadores tienen un tironcito y enseguida... ¿Te imaginas que eso le pasa a Garay? ¡Puf! Tenemos un drama grande ahí, ¿eh? Yo estoy para jugar ya. Tú estás para jugar ya, es verdad. No sé lo que hicieron los médicos del hospital, de verdad, pero además de coserte te arreglaron, porque has vuelto muy tranquilo. No, porque me dio un golpe en la cabeza. Pero bueno, no, te enseño las fotos también. ¿También? Sí. Mira, iba con tortícolis y al caer se me fue. Eso, Julio, es una maravilla. Es tremendo. Hay que contratar a otro toro. Ah, para mí es una leyenda. O sea, un señor que le impitona un toro, porque la cronología fue fabulosa, o sea, porque puso una historia en Instagram grabando a un señor trepando una farola en unas condiciones lamentables, que imagino que él diría en las mismas. Igual, sí. A continuación escribe un tweet diciendo, nos vamos al encierro. Y el siguiente tweet ya es, la pierna abierta con un tubito diciendo que tiene más puntos que el Valencia. Yo no daba crédito. O sea, fue una mañana absolutamente fabulosa. Bueno, la gloria del verano en la que Elías estuvo cerca de subir al cielo. De hecho, subiste dos metros al cielo. ¿Así como subí, caí? Sí, caíste, efectivamente. Ha habido preguntas muchas este verano, hay vídeo de la jugada, hay bar, pero no lo vamos a compartir. Obviamente eso queda para disfrute de la familia de Elías y de sus amigos. Y por cerrar, Donald Trump durante dos semanas tuvo que aguantar en su territorio a lo mejorcito de Valencia, al señor Juan Requena. Hola Requena, muy buenas. Muy buenas. Arroba jrequena89, ¿no? Correcto. El otro día, ahora luego en la partida de preguntas vamos a hablar sobre ti y sobre las cuestiones que te han abierto, pero una de ellas, obviamente, era otra vez la familiaridad con Requena Mund. Más sea de eso, tu verano ha estado bastante bien, porque te hemos visto poco el pelo. Muy bien, muy bien, muy bien. Te has ido a Estados Unidos, lo has petado por allí. No me he enterado de nada. ¿No te has enterado de nada? De nada, me he enterado. De los comunicados de Valencia tampoco, ¿no? De hecho, me voy a poner al día hoy. Te vas a poner al día hoy. Has venido al programa expresamente para hablar del comunicado. Vale, pues ahora con los tres presentados, yo, como todas las semanas, hemos dicho que vamos a hacer un programa diferente, ¿de acuerdo? Vamos a intentar ser un poco más profesionales, haya hasta músicas y todo. Y todas las semanas, Paco va a hablar, aunque sea un poquito, un minutito solo. Cuasi Res Porta el Diario, como siempre, Editorial Express, precisamente sobre comunicados oficiales de los que vamos a hablar enseguida y demás, como el del otro día, del Valencia, contra el señor Pedro Morata. Debo confesar que a mí, ambos personajes, vamos a ver, me resultan bastante ajenos, ¿de acuerdo? Tanto Morata como Anil Murthy me dan bastante igual. Pero dos cosas habría que decir. La primera, Anil, hijo mío, corazón, mi vida. Si tienes arrojo para firmar un comunicado como ese de prácticamente una página, tampoco te cuesta tanto dar una rueda de prensa y admitir preguntas. Yo creo que una cosa es compatible con la otra. O si te aburres, te puedes venir a esta tertulia con estos tres señores, que sería además muy divertido. Y le lanzamos el guante ya, ¿vale? Arroba a Anil Murthy, que no sé los números que tiene, 19, 03, una cosa así, al presidente del Valencia, una mesa y un micrófono con estos tres señores un día aquí, mano a mano. Y la segunda cosa que tengo que decir, cinco parrafazos de comunicado oficial, que a mí me parece bestial, para denunciar a un periodista. Luego, Julio, y esto te toca a ti también de cerca, te cargas a Vicente Rodríguez y le dedicas dos líneas. A Vicente Rodríguez, que es alguien en el Valencia. Dos líneas para Vicente. ¿Te cargas a Longoria? Dos líneas. ¿Te cargas a Marcelino? Dos líneas. Marcelino, que es el que te ha hecho tocar pelo después de 11 años. Dos líneas. Yo creo que habría que recalibrar un poquito en el club la importancia que se le da a determinados personajes y la poca que se le da a otros personajes. Fin del editorial. Un minuto. Con todo esto, dentro de un rato hay unas preguntas para vosotros que va a haber que hacer, pero lo primero es lo primero. ¿Qué cojones está pasando ahora mismo en el Valencia? Por experiencia, yo creo que habría que preguntarle a Julio primero, que al final, después de tanto hablar, se sacó el pase. ¿No tienes palabra, tío? No, hombre, no. Lo digo, va a ser el último, pero luego llega el día y te lo sacas y luego te arrepientes, pero bueno, ahí seguimos. Yo, sinceramente, yo ya de este señor, Daniel Murci, ya no sé ni qué opinar. Me pasa lo mismo que le pasó a Marcelino en la rueda de prensa de su despedida. Le he preguntado dos o tres veces por él, encogió los hombros, no quiso ni pronunciarlo, porque es un señor que, yo le dije que han pasado presidentes por el Valencia lamentables, que han hecho auténticas barras basadas, pero a nivel de imagen, el tema de la foto que tiene en el WhatsApp, el tema de los comunicados, de contestar tweets a las tres de la mañana, de escribir faltando al respeto. El otro día que si le han hackeado la cuenta, yo no he visto a un personaje que le quede tan grande un cargo de presidente del Valencia como a este señor. ¿Os creéis el hackeo? ¿Qué te vas a creer? Se le cantó, se le cantó. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Es que, no sé, también se le crean unas importancias a las cosas. ¿Se han hackeado alguna vez a vosotros? ¿Como es un líder histérica? Sí. A ti, Juan, no, ¿verdad? A mí no, es imposible. Cuando de vez en cuando me paso, pues ahí me han hackeado, pues claro. ¿Te han hackeado a ti? Me han hackeado, como igual que a nadie le hackean. ¿En qué coño le hackean? Te metes un día en Twitter y dices... Y recupera la cuenta 10 minutos. Albert Rivera le hackearon, dice, el otro día. ¿Pero qué le van a hackear? Te metes, se metes la pata y... Se le cantó el morro. No, no, alguien va a estar diciendo, mira, voy a meterme la cuenta de este y voy a probar la contraseña María Pepita y... Vale, entonces, ¿por qué salieron esos tuits y por qué...? Porque estarían cenando, alguno le comería la cabeza, se calentaría, que eso a mí me pasa, por lo tanto le comprendo, y de repente recibiría una llamada de alguien diciendo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Alma de Cántaro? ¿Qué estás haciendo? Entonces dijo, Twitter hackeo. Claro. Y ya está, y bomba desactivada. Es como hace la prensa, de la prensa suelta una mentira y de repente suelta otra mentira y con esa otra mentira, bomba desactivada. Bueno, va, ya lo habéis sacado, prensa este verano, también, opinión de prensa este verano. ¿Os ha gustado la prensa este verano? A mí me parece que es muy difícil opinar de lo que pasa en este club porque ni siquiera los que están dentro saben lo que pasa, entonces los periodistas pues quieren ser los primeros en informar y muchas veces pues patinan y pasan de frenada, pero es que yo no los entiendo porque es que es imposible. Aparte, es un club totalmente hermético, es una locura del club. ¿El que sea hermético? Maravilloso. ¿Maravilloso? Maravilloso. Para algunas cosas, sí. Que no sepan. La información es maravilloso. Eso es un club serio. Bueno. Eso es de ser un club serio. Este club es de todo menos serio. Pero que sea hermético, que sea hermético y que no se filtren las cosas es de ser un serio. Porque por culpa de las filtraciones, ahora mismo estamos como estamos. ¿Sí? ¿En serio? ¿Por culpa de las filtraciones? Ya se han enganchado, eh. Si no hubiera filtraciones, Mateo Alemania no estaría aquí. Marcelino tampoco, obviamente. Bueno. No, Marcelino a lo mejor sí que estaría porque se ha pegado un verano filtrando noticias interesadas, fallos que habían, todo eso, que vamos, si no existieran las filtraciones y si cada uno se hubiera callado o actuado como debería de actuar, no estaríamos en este punto y era una temporada para ser muy buena y ser la de la confirmación y… Y a ver si no es catastrófica porque tiene una pinta horrible. Y tiene pinta regular. Y te interrumpirás a este que si no lees el micro se lo queda a él. No, 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 está… ¿Está diciendo cosas interesantes? Sí. No, sí, sí, sí. Yo también estoy un poco de acuerdo en lo de los periodistas con él. La pinta, la pinta. No, no, no. Tu hombre, Juan, requienes el azote de la prensa. No, 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 no te cae bien ningún periodista. Me caen bien los que me tienen que caer bien y deberían caeros a todos que es… Yo no le caigo bien. Por eso de ninguno. Es que ahora el señor Sanchis toda la vida criticando a Morata y como es la crítica a Murty, ole Morata. No, no, no. Y te compra la camiseta al Atlético de Madrid de Morata y vas a Mestalla con Morata. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Yo Morata, tengo muy claro quién es Pedro Morata. Todo el verano se pasa, todo el verano y todo el año pasado poniendo a Marcelino que era de un burro, echan a Marcelino… ¿Quién está hablando? De usted. Echan a Marcelino y enfadado porque han hecho a Marcelino. Pero este señor es quien lo entiende. Pero vamos a ver, primero, a ver, la gente tiene que saber que aquí nuestros asesores se reúnen con el señor Polít dos o tres días antes de grabar el programa para negociar los tiempos de hablar, los puestos donde nos sentamos cada uno y esta vez yo tengo una cláusula que no puedo sentarme al lado de este señor porque me agredió en un Beus y hoy me tocó sentarme al lado de él y me está dando la noche y ya me está pegando pataditas. Pero lo que en este señor, el tema de Marcelino, el cese de Marcelino, el problema no es cesar a Marcelino, hay entrenadores mejores que Marcelino, el problema es cuando lo cesas, es haciendo un símil de una maratón. Pues cuando se les hinchan las pelotas. Pero es que te pegas un tiro en la pierna, o sea… Pues ya lo sé, ya lo sé, pero es que Marcelino te la… No, no, si motivos habían para cesar a Marcelino el año pasado en diciembre, o lo mejor en junio haber dicho, mira, por discrepancias en la manera de ver las cosas, se ha acabado un ciclo. Los motivos son extra deportivos, no deportivos. Pero lo que no puedes hacer es cesar a Marcelino a dos días al día del Camp Nou en la jornada número tres y dinamitar el proyecto de esta manera. Bueno, eso tarde y mal, eso, Polít, ya lo sé. Gracias, gracias, gracias. Dicho eso, evidentemente que yo no soy marcelinista, me parece que sus resultados han sido buenos, pero que ya tenía mucha gente, mucha parte de Mestalla, que tenía muchas cosas y estaba a favor de Marcelino. ¿Tú el 12 de agosto lo hubieras tirado? ¿Cuándo? ¿Tú el 12 de agosto lo hubieras tirado? No, el 12 de agosto no. En diciembre sí, en diciembre sí. Yo esta temporada… ¿He tirado? El señor Reque no había tirado una semana así, una semana no. Pero en diciembre sí que lo hubiera tirado, pero esta temporada se había merecido por lo menos empezar la temporada, que luego lo resultó… Bueno, ha empezado. La primera vuelta del año pasado no se le habría aguantado, evidentemente, porque no hay que aguantarse ni a él ni a Fabio Capello, pero por lo menos he empezado. Empezar la temporada y luego, si los resultados son malos, a la calle. A mí me llama mucho la atención que aquí la gran clave de todo, más allá de que al entrenador lo tiren o no, es, entre comillas, la ausencia de explicaciones o de motivo. Eso es lo único que yo veo mal. Porque además tienen explicaciones para dar de todo lo que ha pasado. ¿Y por qué no las dan? Pues no tengo ni puente de… Ni puente de la explicación de lo tiro porque me sale de los cojones. ¿Los huevos? ¡Dala! Dilo, dilo. Eso que has dicho tú lo puede hacer Anil Muti un día o el señor Peter Lin en un comunicado que me… Mira, lo tiro porque me sale de la punta del… Es que no es así, es que no es así, es que tienen motivos. Pues que los cuenten y los digan. Y que salgan y si quieren, me ponen a mí el portavoz y digo todos los motivos, que prácticamente son iguales por lo que salió en el día real. ¿Por un módico precio a ti de portavoz? No, pues lo hago gratis. ¿Ah, lo haces gratis? A mí me gusta, ¿eh? Bueno, vamos a ver, que él quería llevar un club, aparte del club… Paralelo al, vale, sí, sí. Aparte de todo su staff y todo eso, que bueno, hasta donde le permitan, él quería este jugador por el motivo X, llámale X, llámale Botas, claro, quería este jugador porque se le intermediaba a este. Y no quiere a Fekir porque está cojo, pero quiere a Rafinha que le faltan… Pues entonces, el problema lo tiene el club porque no ha salido a decir eso, porque no ha sido porque aquí este hombre quería traer a todos los que fueran de Botas y no lo queremos. ¿Y quién va a salir a hablar? ¿Quién? Pues no sé. ¿Porque salgan, por ejemplo? ¿Murti? ¿Elías? ¿Murti? ¿Y si no es que Murti tiene presencia y tiene hoy en día credibilidad para ponerse ante un micrófono y explicar los motivos de decirle a Marcelo? Murti tiene mucha peor visión ahora en Mestalla por lo que ha pasado. Si lo hubiera dicho, no tendría la mala visión que tiene. Estoy de acuerdo. Tiene mala visión por parte de la Curva Nord, por todo lo que pasó y por aficionados desde el año pasado. Pero ahora tiene mala prensa. Hoy mala prensa. Ya estamos, ya estamos. Con los aficionados. Con casi todos los aficionados por culpa de lo que ha pasado. Sí, sí. Entonces, si él hubiera dicho antes de… Yo no lo veo capacitado para seguir… Sí, ya no lo sé. Pero que lo podría haber dicho… Te pones en una rueda de prensa… Son bastante sencillas porque si de verdad tú crees que es lo que ha pasado, que yo creo que es lo que ha pasado, tienes motivos de sobra para echarlo. Un empleado tuyo no puede estar todo el verano, todo el verano… A mí la rueda de prensa… No me traen a esto, ahí no me traen a lo otro. Me han parecido… Se ha pasado de frenada totalmente y se lo ha buscado. Se lo ha buscado totalmente.